Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante colombiana Shakira reapareció en un video enrumbada después del éxito de su canción contra Gerald Piqué. La cantante colombiana sorprendió en redes sociales con una grabación en la que se ve contenta y bailando con música de fondo al lado de otras mujeres. No obstante el ex futbolista Gerald Piqué tuvo algunos defensores después de esa tiradera en una composición que sorprendió y dejó plasmada la capacidad de la barranquillera. La cantante colombiana aprovechó su cuenta personal de twitter e instagram para dejar en evidencia su satisfacción gracias al impacto internacional que tuvo el trabajo musical con Bizarrap. Primero en medio de los múltiples logros que ha tenido durante los últimos días celebró con este trino que ha estado en tres días consecutivos de número uno. En esas mismas líneas de alegrías la intérprete de monotonía volvió a aparecer en una grabación en la que se ve sonriente en un festejo y que le permitió exaltar a las personas cerca de ella. ¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos? escribió junto al video en el que mandó un beso con música de fondo. Shakira ha dejado en claro con varios mensajes la intención que tuvo con la canción, la que en un mensaje previo a éste explicó que es un desahogo frente a lo que vivió con su expareja Gerald Piquet. Incluso en primera instancia se animó a indicar cuál fue la motivación que tuvo para la composición y presentación de este tema musical que ha tenido reconocimiento global. Este es el video en el que la cantante colombiana reapareció en cámaras durante una celebración junto a varias mujeres días después del lanzamiento de la tiradera con el padre de sus hijos. Bisa un besito Bisa ¡Gracias! ¡Gracias!